Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy me gustaría hablar sobre Tuang. Me gustaría que me dejéis en comentarios qué vídeos y qué ejercicios os gustaría ver en mi canal, porque yo quiero ser útil y quiero poder ayudaros a mejorar vuestra técnica vocal. Tuang es el sonido vocal que está resonando en nuestra cavidad nasal faríngea. ¿Para qué nos sirve Tuang? Pues realmente para muchas cosas. Primero, para dar a nuestra voz potencia, para sonar potente, brillante y afilado. También nos sirve para quitar las tensiones de zona de nuestra garganta, laringe y nuestra mandíbula. Y también nos sirve para conseguir la voz mixta. Cuando estoy pensando en Tuang, enseguida empiezo a pensar en algunas canciones y cantantes que suelen utilizarlo muchísimo. Por ejemplo, primero lo que me viene en la cabeza es el cantante Anastasia, que antes cantaba muy nasal, ahora no lo hace así. Pero yo me acuerdo que en los años 2000 sonaba como muy Tuang. Por ejemplo, Alicia Keys o toda la música Soul R&B también utiliza muchísimo el Tuang. Tuang también se utiliza incluso en la música lírica, en ópera. Solo que ahí es un Tuang con laringe muy baja. Por eso suena así. ¿Ves? Lo único que he hecho es ir desde la nasalidad, ir bajando la laringe. O incluso se puede utilizar Tuang en rock. A veces mis alumnos tienen confusión con el tema de Tuang porque dicen ¿Es el sonido nasal? ¿Es la nasalidad? ¿O no es así? Pues yo diría que Tuang es como sal en la comida. Lo importante, la clave es la cantidad que pones. Porque la comida sin sal es sosa. En cambio, la comida con exceso de sal es imposible de comer. Con Tuang pasa lo mismo. Vamos a imaginar una escala. Donde cero es la voz aireada, suave. Y diez es la voz muy nasal y muy pato. Entonces, el Tuang que puedes utilizar a la hora de cantar, el Tuang útil, es más o menos seis o siete. Pero nunca diez. En cambio, cuando estás buscando tu sonido Tuang, cuando estás buscando la proyección en tu voz, sí que tienes que hacerlo de forma muy exagerada. Y tienes que practicar esta voz nasal y fea a diez. ¿Ok? Un ejemplo. Ahora voy a pasar de la voz muy aireada a voz muy nasal, poco a poco. En la misma nota. Por ejemplo, con un Ney. No, la voz aireada. No hay nada de Tuang. Ahora voy a dar más Tuang. ¿Cómo conseguimos el Tuang técnicamente? Si tú tienes tendencia de soltar demasiado aire cuando estás cantando, sobre todo empujar cuando estás cantando las notas agudas de pecho, Tuang es muy útil para ti. Vamos a buscar tu voz nasal de diez, ¿no? De nuestra escala de cero a diez. Ahora quiero que sea muy exagerado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prueba imitar a un gato. O prueba imitar también a un niño recién nacido. O un pato. Ahí vas a notar como una ligera presión detrás de tu nariz, ¿vale? Que todo tu sonido está como acumulado aquí. Otra cosa técnicamente que está pasando con tu voz, cuando estás haciendo Tuang. Es la laringe, ¿no? Fíjate, cuando pasas de voz hablada a voz muy nasal, tu laringe de repente sube. Probamos a hacerlo. Mira, prueba a hacer Nei 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 con tu voz natural y luego con voz de pato. Nei 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 Nei. Y esta laringe tan alta nos puede provocar la sensación desagradable porque nuestro esfínter área epiglótico se cierra y cuando se cierra demasiado eso nos puede provocar incluso una tos o una sensación desagradable. Así que tenemos que evitar la laringe demasiado alta. Cuando estás buscando tu sonido Tuang, yo te recomendaría controlar muchísimo la fuerza y el volumen, ¿vale? Intenta conseguir este sonido con mínimo de esfuerzo y sobre todo con mínimo de aire. El movimiento no es para afuera. No tienes que empujar Nei 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 sino es al revés. Tienes que contener un poquito. Es muy importante para que luego desarrolles tu belting correcto y tu voz mixta correcta. Entonces, vamos a buscar tu Tuang super exagerado. Pero cuidado con el volumen. Los chicos pueden empezar aquí. Las chicas aquí, ¿vale? Pato a tope O la voz como de dibujos animados Ni, vamos ¿Vale? Sería así de pecho También podrías practicarlo con voz de cabeza Eso sería tu primer paso para desarrollar la voz mixta Porque sabes que la voz mixta es el registro de cabeza Pero es una voz proyectada y apoyada Y ahí la clave es twang Por ejemplo, de cabeza sería así No, la cabeza pura, en mi caso sería así Y la cabeza con twang Donde tengo que añadir un poco de apoyo Y mucha nasalidad sería así Toda mi voz siento concentrada aquí ¿Cuál es el problema de twang? El problema es el siguiente Que a medida de que vayas subiendo Sobre todo de pecho Tu laringe está subiendo Y eso te está creando una sensación desagradable Entonces tenemos que equilibrar este sonido No tiene que sonar tan feo y tan nasal Tiene que sonar más natural Visualiza tu voz como un rayo ¿Vale? Que viene desde tu diafragma y hacia arriba Pues este rayo nunca tiene que estar para afuera Porque cuando haces algo nasal Está totalmente para afuera Ni, ni, ni En cambio, tiene que estar en centro ¿Te acuerdas el concepto de verticalidad? Si ya has visto en mis vídeos anteriores Sobre resonadores, proyección de voz Ya sabes que la voz siempre tenemos que proyectar De forma vertical Justo en centro de nuestra cabeza Nunca tenemos que sacar el sonido para afuera ¿Vale? Con twang pasa lo mismo Tienes que centrarlo ¿Qué puedes hacer para centrarlo? Puedes bajar un poquito la laringe Eso te va a ayudar A mantener tu garganta más relajada Y también para centrar el sonido ¿Cómo puedes hacerlo? Pues ahora vamos a hacer el sonido de un niño enfadado ¿Vale? Entonces, en vez de Ni, 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 ni Va a estar un poco enfadado Ni, 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 ni ¿Ves? Como un sonido quejido Imagínate un niño que está llorando Y dice No, no quiero comer brócoli Yo quiero bombones Quiero un chocolate No quiero No es No quiero, no quiero No me gusta el brócoli Ya la laringe no está tan arriba Está mucho más hacia abajo ¿Vale? Tienes que intentar colocar estas dos piezas Que yo sé que no es fácil, claro Porque tienes que empezar a sentir por separado Todas tus piezas de tu mecanismo vocal La laringe por un lado La mandíbula por otro Paladar duro y paladar blando por otro Resonador por otro Y tienes que intentar hacer este puzzle perfecto Entonces, prueba a hablar con un sonido un poco enfadado ¿Sabes? Como casi llorando Pero a la vez con eso va a ser un poco nasal Un poco ni, 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 ni ¿Ok? Pero vamos a hacer ni, ni, ni Manteniendo la nasalidad Pero bajando la laringe El sonido enfadado Vamos Los chicos empiezan aquí Y las chicas aquí Muy enfadados No nos gusta hacerlo Ni, 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 ni Ni, 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 ni Ni, 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 ni Continuando Ni, 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 ni ¿Ves? Ya no es ni, 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 ni Ya no es esto Es ni, 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 ni Ni, 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 ni y de este modo yo puedo convertir mi twang feo y nasal que no me sirve para cantar a un twang que puedo utilizar en una canción. Ahora voy centrando, voy bajando la laringe y centrando el sonido para dentro. Otro ejercicio, otro objetivo quizás más complicado que podrías hacer es hacer twang pasando de pecho a cabeza sin perder esta sensación de nasalidad. Acuérdate, de cabeza sería así y de pecho intenta sentir el sonido todo el rato aquí justo detrás del hueso y tu laringe tiene que estar flotante, no tienes que notarla. Probamos ahora pasar de pecho a cabeza manteniendo el twang. Los chicos empiezan aquí y las chicas aquí. Un poco enfadado. Ahora paso a pecho a cabeza a pecho. ¿Ves? Si lo haría con la laringe alta sería así. En cambio, con la ringe baja suena más centrado y más natural. Y sigo de cabeza. Ahora vamos a ver cómo el twang nos puede ayudar a conseguir las notas agudas de pecho que sean potentes, pero sin hacernos daño. Vamos a construir nuestro twang perfecto. Acuérdate que tienes que tener en cuenta que tienes que respirar correctamente. Sí, yo voy a ser muy pesada, voy a insistir en cada vídeo, que tarde o temprano tienes que aprender a respirar correctamente y utilizar la respiración costo-abdominal. Es imprescindible. Es el fundamento de toda tu técnica vocal. Es la gasolina de tu coche que se llama la voz bonita. Así que, por favor, presta atención a tu respiración. Entonces, respiración correcta. Otro punto importantísimo. Acuérdate de controlar la posición de tu laringe. Cuando haces twang, no tienes que subir tu laringe demasiado porque eso te va a provocar una sensación desagradable del esfínter ariopilótico que está cerrando tu garganta. La laringe tiene que estar flotante o ligeramente hacia abajo. ¿Cómo puedes bajar tu laringe? A ver... Exacto. Tú tienes que bostezar un poquito. Es como comienzo de bostezo. Y, cuando estás haciendo twang, ten en cuenta que tu voz no tiene que estar todo para afuera. No tienes que notarlo aquí. Si no, tienes que notarlo un poco hacia el centro, ¿no? Hacia el centro de tu cabeza. Tienes que centrarlo más. Vamos a hacer un ejercicio de pecho con un poco de twang. Vamos a hacer me, 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 me. También, mantén tu laringe ligeramente hacia abajo, pero mantén la sensación de nasalidad. Sería así. ¿Ves? Con laringe alta sonaría así. Se puede, pero en este caso yo noto una tensión aquí y no me gusta esta sensación. Es como incómodo, ¿vale? Baja tu laringe ligeramente y no te olvides de apoyar un poquito tu voz. No empujar, sino apoyar ligeramente. Probamos. Los chicos aquí, las chicas aquí. Me, 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 me. Un poquito enfadado, un poquito quejido. No, no quiero hacerlo, no me gusta. Esta voz, ¿vale? Vamos. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Todo de pecho. Me, 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 me. Un poco más. Un poquito más, chicos. Sopranos y chicos. Espero que te haya gustado mi vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal, pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para recibir todos mis vídeos nuevos. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y yo te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. Un besito. ¡Suscríbete al canal!